El anuncio del mes de julio del año pasado de apertura económica en la isla de Cuba ha generado una gran expectativa. Con Cuba nos une una gran amistad, nos une un enclave económico excepcional, pero nos une una historia que hace que las relaciones con Cuba sean mucho más allá de sus expectativas económicas. Yo le indico en que ha apostado por Cuba y en menos de un año ha conseguido tener el permiso de las autoridades cubanas para poder ayudar a la isla en esta primera fase, llevando clientes, llevando inversión extranjera, que es lo que necesita la economía cubana. Y a eso responde este número especial de la revista Uno, que la vamos a dedicar monográficamente a Cuba. Con la ayuda del embajador español en Cuba, con la ayuda del presidente de la sociedad ProCuba, que es la responsable de las inversiones extranjeras en la isla, y con amigos de toda Latinoamérica que han generado una gran expectativa con respecto a esa apertura económica, amigos chilenos, amigos argentinos, amigos mexicanos, amigos de Ecuador, y con dos aportaciones que creemos que son muy significativas. La directora de comunicación del Grupo Amelia, un grupo que ya lleva más de 15 años ayudando a la economía y el desarrollo del turismo cubano, y también con el director general de una gran empresa mexicana que es Baja Ferry, que espera poder ayudar y contribuir a la economía cubana en los próximos años con el desarrollo de los ferries entre Miami y la isla. Estos y nuestros socios y nuestros habituales colaboradores en la revista hacen que esta sea una revista especialmente querida por todos nosotros. Todas estas contribuciones de clientes, de empresas, de amigos, nos han permitido ofrecer un número especial sobre Cuba, amplio, global, rico y plural. Y nos hemos centrado particularmente en aportar una visión sobre este tiempo nuevo de Cuba, cuáles son las nuevas relaciones con los Estados Unidos, un tiempo nuevo también de relaciones con la Unión Europea y el mundo, que va a permitir multiplicar las oportunidades para nuestras empresas. Pero asimismo también hemos querido ofrecer una visión sobre el marco jurídico, la seguridad de las inversiones en la isla, con firmas muy acreditadas. E igualmente hemos querido aportar la visión desde países, hermanos y amigos, con larga tradición de relaciones con Cuba, como son México, Brasil, España o República Dominicana. Pero además es importante poner en valor uno de los activos más importantes de Cuba, que es su capital humano, el ingenio de los hombres y las mujeres cubanos, y seguramente el gran activo que va a ser de futuro las pequeñas y medianas empresas, los autónomos o llamados cuentapropistas. Es por ello que estamos ofreciendo una revista con una información amplia, de calidad, que pone en valor los retos, las oportunidades, los activos de Cuba y también algunas de las contradicciones que la isla tiene. Cuba está de moda, pero más allá de una moda, Cuba es una gran oportunidad. Cuba está de moda.